Se ha comentado en el barrio Se ha criticado en la esquina Que un hombre se ha suicidado Que está todo maltratado Y no se sabe por qué La gente mira sorprendida Algo asustada tal vez Al ver ese escombro humano Al ver ese escombro humano Que no se sabe quién es Tienen las manos amarillas Tienen los ojos hundidos Tienen los labios quemados Sus huesos ya están pegados A toditita la piel Grito de un niño en la calle Que se arrodille hacia el cuerpo Él dice está desmayado Él dice está desmayado Mi padre no está muerto No es con cuchillo ni pistola Con lo que él se ha suicidado Es con esa maldita droga Es esa maldita droga Que no tuvo atrapado Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Esa es la pura verdad La vida tiene tantas cosas Que no puede disfrutar Pero si sigues con esa droga Seguro te va a matar Ya lo verás Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Esa es la pura verdad La realidad de la vida La verdad que todos saben Pero que muchos olvidan La droga Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Ay, parece un esqueleto humano Un muñeco tirado en la calle Por favor, por favor Te lo pido, no, no A tu familia nunca le falles Oye, sabroso Que rico José Boyano, biovisuales Dale sabor Deja la droga Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Esa es la pura verdad La realidad de la vida La verdad que todos saben La verdad que todos saben Pero que muchos olvidan La droga Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Ay, parece un esqueleto humano Un muñeco tirado en la calle Por favor, por favor Te lo pido, no, no A tu familia Nunca le falles Oye 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 con él Y la brecisa Tarozo Para mi gente Deja la droga, mira a tu hermano De tanto aplicarse, parece un buen que le he tomado Oye, ahí la vida tiene tantas cosas que tú puedes disfrutar Si sigues con esa droga, seguro te va a matar, ya lo verás Oye, que rico